Hola gente quería decirles que se suscriban o denle en like si les gustó el vídeo para que más gente pueda ver mis vídeos. También les quería decir que esta historia no es mía es de Derpmaster 9000 yo solo lo traduzco, también les quería decir que voy a tratar de estar al día con el autor subiendo 1 cap por día pero ya que solo hay 31 capítulos y la última actualización fue el 25 de diciembre, si. Llegamos a 50 likes les traeré 2 mañana. Capítulo 1, Prólogo edad 780. En el mundo del vacío. No 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 no. Esto no puede ser real. Este era el pensamiento actual y desgarrador del dios de la destrucción del universo 7. La deidad del gato morado, antropomórfico y de aspecto anoréxico, sudaba balas nerviosas por su rostro felino, los ojos llenos de conmoción y creciente horror, mientras. Miraba hacia abajo a su última esperanza para la supervivencia de su universo. Los últimos 3 miembros del universo 7 que habían permanecido en el torneo, ahora acostados justo debajo de su asiento en montones arrugados. El Gide Goku hecho pedazos y apenas se aferraba a su cuerpo maltratado y magullado. Frezer se tumbó cerca de él de frente, parte de su cola arrancada con innumerables. Moretones y heridas que cubrían su cuerpo blanco y morado. Y finalmente, androide 17, quien estaba acostado de lado agarrando débilmente su brazo roto, mientras el resto de su cuerpo temblaba en una agonía casi insoportable, su uniforme de guardabosques desgarrado y ensangrentado por todo el abuso que su propio cuerpo había recibido. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pasar esto? Las cosas también. Se veían tan prometedoras allí. Después del choque impresionante de Goku y Jiren donde los dos lo habían dado todo, con Goku, el siempre tenaz Saiyan, logrando alcanzar el estado legendario de Ultra Instinto, algo que ni siquiera él había dominado adecuadamente, mientras que Jiren rompió sus límites y ascendido a un nivel de poder más alto de lo que antes se creía posible, los dos habían quedado. En estados maltratados. Goku inicialmente había salido victorioso en la batalla, pero la última técnica de los dioses resultó ser demasiado para su cuerpo, lo que provocó una feroz reacción que casi lo dejó inconsciente con un dolor indescriptible. Después de eso, Jiren por orden del payaso Belmod, entró de mala gana para el final, solo para ser interrumpido por 17 y frecer, quienes de alguna manera todavía estaban en el maldito rin y eran capaces de pelear. Beerus se había atrevido a hacerse ilusiones, ya que un Jiren exhausto se enfrentó a los dos, y al final parecían haberlo derrotado finalmente. Había estado de rodillas, la confianza y la voluntad de pelear destrozadas, y todo lo que Frecer, el maldito idiota tenía que hacer, era terminarlo. Pero no, eso habría sido demasiado fácil. En cambio, Frecer había perdido el tiempo, e incluso permitió que Toppo le diera a Jiren una maldita charla de ánimo de todas las cosas, y antes de que cualquiera de ellos se diera cuenta, la determinación férrea de Jiren estaba de vuelta con toda su fuerza, y el bastardo bien podría haberse levantado como un fénix cuando se puso de pie, rebosante de poder recién descubierto, y empujó a... Frieza lejos de él. Las cosas no eran una pérdida total, pensó en ese momento, ya que Goku de alguna manera había logrado levantarse milagrosamente y continuar luchando, ayudando a los otros dos a hacer retroceder a Jiren, dando todo lo que les quedaba para ganar. En el instante en que Goku y Frieza lograron empujar a Jiren fuera de los restos del escenario, él estaba casi listo para animarlo, ya que parecía que los dos estaban a punto de dominarlo y arrojarlo junto a ellos. Incluso había dejado que se formara una sonrisa nerviosa en su rostro, esperando más que nunca que así fuera. Debería haber sabido muy bien que no debía tentar al destino de esa manera. Antes de darse cuenta, Jiren, en un último suspiro para ganar, había desatado los minúsculos restos de su poder, luchando por él. Dominio contra Frieza y el aura de Goku en un choque de voluntades. Su ki púrpura y dorado se entrelazan mientras luchan contra su energía roja ardiente. Estaban fuera del maldito escenario en ese momento, lo que había sucedido entonces no debería haber sido posible pero, contra todo pronóstico, y para su total horror, la energía de Jiren había logrado abrumarlos a los dos. Su poder estalló como una supernova en miniatura, envolviéndolos a los dos y cegando a los que estaban en las gradas de lo que estaba sucediendo por un breve momento. Cuando la luz se aclaró, para su inmensa sorpresa, los cuerpos de Goku y Frieza estaban frente a él, inconscientes y sin movimiento, como estaban hasta este mismo momento. Luego, Jiren había reaparecido en el escenario roto, apenas capaz de mantenerse en pie, pero había estado allí. Elevándose sobre 17, quien en ese momento había caído de rodillas, incapaz de mantenerse de pie después de todo lo que había pasado, agarrándose el brazo roto como lo estaba haciendo ahora, solo que entonces, levantó la vista en estado de shock viendo a Jiren de pie frente a él. Al joven ni siquiera le habían dado tiempo para dejar escapar una palabra, antes de que Jiren lanzara una explosión de ki en su pecho, al igual que lo había hecho con Hit antes en el torneo y lo sacó de los restos desmoronados de la arena. Su explosión de ki detonó no mucho después en una explosión roja ardiente y profana. Los gritos de agonía de 17 se podían escuchar desde adentro mientras tomaba todo el peso, antes de que su cuerpo derrotado y roto también cayera al vacío, antes de reaparecer en las gradas junto con los otros dos en un abrir y cerrar de ojos. No había podido procesarlo en ese momento, y todavía no podía aceptarlo por completo ahora que Jiren era el único superviviente que quedaba en el anillo destruido, mientras que todo su equipo estaba en las gradas con él y el resto otros dioses y ángeles, junto con el resto del equipo del alienígena de piel gris. Ellos habían perdido, su universo había perdido. ¡Je! ¡Jejejejejeje! ¡Sí! Lo hizo. Jiren lo ganó Belmod, el dios destructor del universo 11 con aspecto de payaso victorio con una euforia desbordante. Su pálido rostro blanco era la imagen de un loco sonriente que acababa de engañar a la muerte, y en cierto modo, lo había hecho absolutamente, mientras el resto del universo 11 se unía a él con miradas de alivio. Miradas de alivio plasmadas en sus rostros. Beerus, por otro lado, también podría haber parecido un prisionero marchito en el corredor de la muerte cuya ejecución estaba cerca. Sus rasgos de piel morada eran tan pálidos que parecían casi fantasmales. Su mandíbula se desquició y las pupilas se encogieron al tamaño de pinchazos de alfiler cuando la realidad de que su equipo había sido derrotado lo golpeó con toda su fuerza como un puñetazo que destroza el universo. Y sabía muy bien en este punto cuál era el destino de los derrotados, incluso antes de que el gran sacerdote decidiera hablar con la noticia que sólo hizo que su corazón se hundiera en su estómago. Todos los miembros del universo 7 han sido eliminados. Por lo tanto, ahora serán borrados el padre de todos los ángeles de Claro. Con autoridad, su voz resonando en todo el mundo del vacío. Para Beerus, bien podría haber sido el tañido de una campana fúnebre, sólo que no pudo evitar concluir morbosamente que la muerte en realidad sería preferible a lo que estaba a punto de sucederle a él y a su universo. Beerus no prestó atención a las reacciones del equipo de su universo. No tenía que hacerlo, porque sabía que lo más probable era que estuvieran en el mismo barco que él. Y cómo podrían no serlo. Cuando todo lo que les esperaba ahora era la aniquilación total. Señor Beerus. Su asistente, o bueno, era más exacto decir antiguo asistente, bis intervino. Atrayendo la atención del destructor felino por lo que seguramente sería la última vez, cuando se volvió para mirar al excéntrico ser de piel azul. El tono. Usualmente Burlón del Hombre había tomado una cadencia más sombría de lo que jamás había escuchado de él en todo el tiempo que habían estado juntos. Su mirada empática, y su sonrisa afligida, sin siquiera un atisbo de su típica extravagancia. Por si sirve de algo, ha sido un honor servir contigo. Hizo una reverencia, cuando esa aura blanca fantasmal demasiado familiar comenzó a envolver el cuerpo del dios gato junto al de su equipo. A pesar de su mal humor por su maldito destino, Beerus logró forzar una sonrisa ante el acto de bis. No había nada divertido aquí, y podía decir que esto no era sarcástico o demasiado dramático como lo hubiera hecho el ángel en otras situaciones. Fue una muestra honesta de respeto. No sólo entre un maestro y su alumno, sino también entre un amigo. Cercano y otro. Una vista rara teniendo en cuenta cómo eran normalmente el uno con el otro, pero no menos reconfortante dadas las circunstancias. Lo mismo para ti, bis, lo mismo para ti, inclinando la cabeza, por una vez, Beerus no armó un escándalo, sabiendo que no lo llevaría a ninguna parte, y simplemente se resignó a borrarse. Si se hubiera molestado en mirar hacia arriba, habría notado. La forma en que ambos cenos miraban a cierto guerrero Sayyajin mientras levantaban las manos. Una mirada de incertidumbre e indecisión en sus ojos, antes de que algo pareciera hacer clic para los dos señores de todo, mientras ambas manos se apretaban al mismo tiempo con ese brillo cegador. Y luego, en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, el séptimo universo y su dios de la destrucción se redujeron a nada. Luego, uh, Beerus gimió, sus ojos se abrieron lentamente. ¿Qué demonios? Su cuerpo se sentía tan ligero en este momento, pero sus ojos se sentían tan pesados, y su mente, maldita sea, se sentía difícil pensar en este momento, todo lo que podía escuchar en su cabeza era un montón de ruido blanco. Hablando de blanco, eso es todo lo que su visión nublada podía ver. A su alrededor, mientras inclinaba la cabeza, no había un planeta, una estrella o incluso el espacio a la vista. No se podía ver nada más que un vacío blanco y vacío, que se extendía a su alrededor. Además, fuera de su cabeza, realmente no podía mover el resto de su cuerpo. Era como si se negara a moverse por él, pero no podía decir por qué, lo que, combinado con el lugar donde se encontraba en este momento, sólo lo condujo a una mayor confusión. Comillas de don de diablos, esto y esto ni siquiera se parecía al mundo del vacío. Se parecía más a las secuelas de una dimensión que había sido erradicada por el señor Zeno o su versión futura. Hablando de los reyes de todo, ¿no debería haberse ido? Podía recordar claramente el aura blanca lechosa que lo había envuelto, antes de que la sensación de nada lo alcanzara, por lo que no había forma de que no hubiera sido borrado. Entonces, como diablos estaba él todavía, bueno, si ese era el caso, no debería haber quedado nada de él, cuerpo, mente o alma. Eso debería haber sido todo lo que escribió. Por lo que entonces, ¿cómo sigo vivo? Buena pregunta, Beerus. Con los ojos abiertos a pesar de su pesadez, el felino sintió que sus oídos se disparaban ante el sonido de esa voz familiar, lo que lo hizo mirar a su izquierda, o al menos, a lo que supuso que era su izquierda, y fijó los ojos en nada menos que el gran sacerdote mismo. La mano derecha de los reyes de todo. Vaya, pareces bastante sorprendido, Beerus. El progenitor de todos los ángeles se rió entre dientes al ver la mirada en el rostro del antiguo Dios. Por otra parte, supongo que lo estarías, dadas las circunstancias. Él asintió sabiamente, su mirada y expresión llenas de diversión, no muy diferente de cierto hijo suyo con el que Beerus se había familiarizado durante millones de años. Comillas que gran sacerdote el ex destructor tartamudeo con asombro, incontables años de miedo y respeto por el hombre frente a él cuando inmediatamente trató de postrarse con una profunda reverencia, sólo para que su cuerpo permaneciera tan rígido como antes y se negara a seguir adelante su orden maldijo internamente por esto, pero decidió que no podía evitarlo por ahora, y esperaba que el hombre no se ofendiera por eso. La situación ya era lo suficientemente desconcertante, no necesitaba empeorar las cosas poniéndose del lado malo del ser en este momento que puede tener. Algunas respuestas para él sobre lo que estaba sucediendo en este momento. Comillas cu que está pasando la respuesta a eso es simple, el hombre sonrió con calma, captando toda la atención de Beerus. Has sido perdonado, Beerus. Comillas yo, yo tengo que la mandíbula de Beerus se desquició, sus ojos se abrieron como platos cuando la bomba cayó sobre él. Su mente se apagó hasta el punto en que se quedó completamente sin palabras. Dios mío, el segundo ser más poderoso que existe levantó una ceja desconcertado. Conteniendo una pequeña risa ante la francamente cómica mirada de sorpresa en el rostro felino de la antigua deidad. Parece que mi hijo Bis no estaba bromeando. Cuando te sorprendes, realmente haces algunas expresiones entretenidas, debo decir. Beerus ignoró el golpe bastante. Descarado que se burlaba de él, ya que estaba demasiado ocupado concentrándose en lo que el ángel principal había dicho antes. Comillas yo, he sido indultado no podía creer eso ni por un segundo. ¿Por qué en el mundo alguno de los señores de todo siquiera consideraría perdonarlo? No era como si alguna vez hubiera estado en sus buenas gracias, especialmente considerando su patéticamente bajo nivel mortal que lo había atado en el torneo para empezar. Comillas porque ellos, normalmente, no lo harían el gran sacerdote intervino sin perder el ritmo. Confirmando su escepticismo. De hecho, si sólo hubiera dependido de nuestros señores, esta conversación ni siquiera estaría sucediendo en este momento. Te habría sido hace mucho tiempo, y ese sería el final. Ahora Beerus estaba aún más confundido. Si eso era cierto, ¿entonces por qué estaba sucediendo esto? ¿De dónde había venido el perdón? Ni siquiera consideró la idea de que habían cambiado de opinión sobre él, especialmente dadas las palabras del líder ángel. Entonces, ¿qué había provocado esto? Originalmente, ni siquiera eras un factor, Beerus. El hombre continuó imperturbable. Sin embargo, Son Goku cambió eso. Comillas Goku Bills. Parpadeo. Su mente no pudo comprender esa última información. ¿No había sido borrado tan bien? ¿Qué demonios podría haber hecho? Veo que estás confundido de nuevo. El padre de los ángeles sonrió. Permíteme arrojar algo de luz sobre la situación. Cuando nuestras tierras bajaron sus manos, borraron por completo todos los rastros del séptimo universo y sus habitantes, incluidos tú y tu equipo. Todos excepto Goku, por supuesto. ¿Qué? Debo decirlo, siguió adelante, sin prestar atención a la mirada atónita que tenía el gato con forma humana ante tales noticias. Incluso yo no lo vi venir. Todo lo que hicieron fue teletransportarlo al mismo lugar en el que nos encontramos ahora y esperar a que se despertara. Yo estando con ellos, por supuesto. Agregó, en caso de que el dios anterior no se haya dado cuenta de eso. Para ser honesto, no puedo negar que incluso yo me sorprendí cuando, tan pronto como se despertó y comenzaron a hablar, le ofrecieron una exención de borrado, siempre que aceptara ser enviado a algún lugar fuera de nuestro multiverso, ya que no me gustó la idea de borrarlo. El gran sacerdote no pudo contener la segunda risa que salió de sus labios ante el pensamiento. En verdad, la idea de que alguien se ganara el favor de su señor hasta el punto de que ni siquiera querían pensar en destruirlos era nada menos que increíble. Ya sea que Son Goku fuera consciente de lo impresionante que era tal hazaña o no, incluso él no podía negar lo increíble que era ver a cualquiera de sus reyes decir tal cosa. ¿No te gustó la idea de borrarlo? ¿Tanto les gustaba? Beerus. Pensó con más sorpresa y asombro de lo que había creído posible. Primero, se las arregló para lograr la verdadera forma de ultra instinto, algo que ni siquiera él podía hacer, y también se ganó el agrado de los Omni Reyes, a pesar de que tuvo que ser aniquilado según sus propias reglas, estaban dispuestos a doblarlo solo por él. Mierda, felizmente habría intercambiado todo el poder del mundo si eso significara que tenía la mitad de la suerte que Goku parecía tener. Sin embargo, Son Goku, aunque estaba feliz de que le dieran una segunda oportunidad, no quería que fuera solo el quien tuviera misericordia. El padre del ángel levantó la cabeza con una expresión magnánima. Si bien la mayoría simplemente habría aceptado la oferta y no habría tentado a su suerte, ese hombre eligió ser desinteresado y, de hecho, preguntó a nuestros reyes si estaría bien darles al menos una segunda oportunidad a sus amigos también. Cuanto más Verus escuchaba esto, más tenía que admitir que, si bien Goku podía ser un completo idiota a veces, no se podía negar lo valiente que podía ser. Pedir más, cuando lo que los señores de todo te ofrecen ya está mucho más allá de lo que debería saberte. Otorgado en comparación con cualquier otra persona, tomó algunas pelotas serias. La peor parte de esto, y esto casi lo hizo reír histéricamente sin importar su situación actual, es que el imbécil probablemente ni siquiera se dio cuenta de lo atrevido que habría sido hacer eso. Al principio, mis reyes no fueron muy receptivos a la idea, pero Son Goku demostró ser persistente y les rogó que lo permitieran, y después de un tiempo, aceptaron permitir que aquellos que habían asistido a su torneo fueran concedió la misma misericordia. Fue entonces cuando el gran sacerdote volvió a mirar al dios anterior y le puso esa expresión magnánima. Me pusieron a cargo de informarles a todos sobre esto cuando los trajeron de regreso. No hace falta decirlo, pero, sorprendentemente, usted era uno de los nombres que mencionó. Beerus, aún sabiendo que esa tenía que ser la razón de su perdón, no pudo evitar la incredulidad que inundó su mente. Goku realmente lo consideraba un amigo. Si le hubieras preguntado, podría haber dicho que las cosas eran algo amistosas entre ellos, pero nunca habría ido tan lejos como para decir que eran amigos genuinos de ningún tipo. Ni en un millón de años. Y. Sin embargo, ese Saiyajin tonto claramente había pensado lo contrario, por alguna razón. Y debido a eso, estaba dispuesto a ir a pelear por él y pedir misericordia de los dos tenos en su nombre junto con sus amigos, dándole otra oportunidad en otro lugar. Por mucho que Beerus odiara admitirlo, si hubiera un momento en que de alguna manera se volvieran a encontrar, por hacerle un favor como. Este, tendría que darle a ese maldito hombre la reverencia más profunda que jamás le había dado, incluso si matara parte de su orgullo para hacerlo por él de todas las personas. Porque ahora mismo, por esto, le debía la vida. Literalmente. Comillas supongo que aceptas la misericordia que se te ofrece el patriarca de los ángeles preguntó con un poco de humor en su tono. Una parte de Beerus quería preguntar si su hermano Champa también podría recibir ese tratamiento, porque no importaba lo molesto que pudiera ser, él seguía siendo su única familia. Bueno, lo era, de todos modos. Sin embargo, se contuvo de preguntar, ya que sabía que no sería aceptado. Es posible que Goku haya podido convencer a los Omni-reyes de que le perdonen la vida a él y a su equipo, pero eso fue sólo porque a los dos gobernantes supremos les agradaba. No tenían tal cuidado por él en absoluto y pedirle al gran sacerdote que les pidiera eso en su nombre fue un esfuerzo inútil. Algo de lo que él sólo tenía la culpa, en realidad. Comillas podré conservar mis recuerdos Beerus de repente intervino, mirando al segundo ser más poderoso que existe. Pero por supuesto, el ángel asintió amablemente. A todos los perdonados por nuestros señores se les permitirá conservar sus recuerdos, si así lo desean. Beerus asintió aliviado. Eso era bueno. Por mucho que Champa lo pusiera nervioso, la idea de no volver a verlo nunca más era un poco deprimente. Puede que fuera un patán gordo de hermano menor, pero siempre se había preocupado por él, lo admitiera o no. Saber que al menos podía vivir en sus recuerdos era un pequeño favor que estaba dispuesto a aceptar. Está bien entonces. Acepto, tenía la sensación de que lo harías. Respondió con una pizca de alegría, sabiendo que con la personalidad de Beerus, no había ninguna posibilidad desde el principio de que no aprovechara esa oportunidad. Bueno, entonces tendré que llegar a los demás lo suficientemente pronto. Espero que saques el máximo. Provecho de esto, Beerus. Sería una pena que cayeras en malos hábitos y desperdiciaras tu nueva vida como lo hiciste en tu posición como el dios de la destrucción del universo 7. Beerus sintió como si le hubieran golpeado un martillo en la cabeza con la fuerza de un Big Bang con ese último comentario. Su expresión era de pura vergüenza cuando su rostro se arrugó. Por insultante que fuera. Escuchar eso, realmente no podía negar lo que acababa de decir, dado el abismal nivel mortal de su universo que lo había llevado a tener que hacer que su universo compitiera por su propia supervivencia. Todo lo cual estaba en el por hacer un trabajo terrible como su dios destructor, por mucho que le doliera reconocerlo. Cierto, me aseguraré de tener eso en mente, bien. Me alegra escucharlo. Él la sintió, antes de comenzar a alejarse cuando una extraña sonrisa se formó en sus labios. Disfruta tu renacimiento, Beerus, con eso, Beerus se sintió a la deriva cuando su cuerpo comenzó a brillar del mismo color que su energía acá y, antes de que, en un instante, desapareciera del vacío blanco por completo, para nunca más ser visto cerca de ese multiverso nuevamente. En el universo de la mitología griega. Montercaios. Uh, maldita sea, me siento como una mierda. Beerus pensó, sintiendo un peso aún en su mente, mientras sus ojos se abrían de nuevo, solo para encontrar nada más que oscuridad esperando su visión. Oh genial. No puedo ver nada. Lo que naturalmente le hizo imposible discernir dónde estaba. Bueno, no fue eso simplemente perfecto. Ni siquiera un minuto en este nuevo mundo, y ya estaba perdido. Mi cuerpo también se siente tan extraño. Puedo moverlo, lo cual es mejor que antes, pero se siente tan restrictivo. Levantando una mano, incluso si no podía ver nada frente a él, Beerus palpó alrededor para ver si podía tener una idea de dónde estaba, solo para que su mano presionara contra una barrera de algún tipo. Parece que me trajeron a un lugar oscuro y cerrado. Supongo que podría haber sido demasiado pedirle al gran sacerdote que me enviara a un lugar mejor. Por otra parte, supongo que él no habría sabido a dónde iba exactamente, y mucho menos dónde aparecería. Los mendigos no pueden elegir, como dicen, y él no era de los que miran a un caballo regalado en la boca. Supongo que debe haber sido literal cuando dijo nueva. Vida. Ya ni siquiera puedo sentir Mickey. Aunque eso no quiere decir que no sintiera algo más dentro de él. No estaba seguro de cómo podía sentirlo sin su ki, pero podía sentir algo dentro de él. Algo que se sentía, divino, pero también bastante diferente al sentimiento del dios ki. Sea lo que sea, me ocuparé de eso más tarde. Por ahora, necesito encontrar una manera de salir de este lugar. Eso probablemente iría mejor si su cuerpo no se sintiera tan restrictivo como ahora. De repente, sin embargo, sus oídos se animaron, o supuso que lo hacían de todos modos, ya que ya no podía sentir sobre su cabeza, más bien a los lados como los humanos o los Saiyajin. Dejó que ese hecho pasara por alto por un momento, mientras escuchaba algunos sonidos apagados a su alrededor. Escuchó un poco más. Y se encontró confundido cuando el ruido se volvió un poco más coherente. Espera un minuto, porque suena como, sí, no hay duda, es el sonido de una mujer gimiendo, no es que realmente me importe, pero suena como si estuviera sufriendo. Hablar de extraño. ¿Por qué estaba oyendo eso de todas las cosas? Ni siquiera sonaba como algo cercano tampoco, venía de todas direcciones a su alrededor. De alguna manera. ¿Estaba en una cueva o algo así? Eso podría tener sentido entonces, ya que podría ser solo el eco, pero algo le dijo que ese no era el caso. El gemido sonaba demasiado amortiguado para ser un eco. ¿Qué diablos está pasando? Tan pronto como pensó esto, Beerus sintió que un peso lo presionaba, como si algo estuviera tratando de empujarlo hacia abajo. Una fuerza actuando sobre él. Que se encontró incapaz de resistir, lo que le provocó una extraña sensación de déjabú al mismo tiempo. Ni siquiera sintió el más mínimo pánico por no tener control sobre lo que estaba pasando, lo que lo hizo aún más extraño. Porque se siente como si hubiera pasado por esto antes. Tan pronto como el pensamiento se manifestó, Beerus sintió que el tirón de lo que fuera contra él lo empujó. Hacia abajo por completo, una luz de repente apareció en su visión periférica, lo suficiente como para hacerle cerrar los ojos momentáneamente. Hubo aún más sonidos de gemidos y gruñidos a su alrededor mientras esto sucedía, pero Beerus apenas lo registró. Todo en lo que podía concentrarse era en la sensación de ser empujado hacia abajo en algún lugar, hasta que finalmente, un par de segundos. Después, sintió que lo empujaban fuera del espacio cerrado en el que se encontraba. En ese momento, Beerus pudo sentir el aire frío tocando su piel. Podía sentir la luz de lo que supuso que era una estrella acercándose a él, lo que significaba que estaba fuera de algún lugar. Podía sentir las manos de una persona sobre su cuerpo, ya que rápidamente lo acunaron en su brazo. Espera. Podría sentir que ahora, abriendo sus ojos de inmediato, los cuales se ajustaron a la luz casi instantáneamente, Beerus encontró su mirada fija en un bebé de todas las cosas. Uno actualmente envuelto en una manta y durmiendo profundamente a su lado. ¿Qué? Volviendo su mirada hacia arriba cuando sintió un brazo doblado contra su espalda, el ex-dios de la destrucción del difunto universo 7 se encontró mirando a los ojos a una de las mujeres más hermosas que jamás había visto. Llevaba lo que parecía una corona de torre sobre su cabeza, mientras que su sedoso cabello castaño estaba recogido en un moño. Sus ojos eran oscuros, pero llenos de calidez con un aura de matrona. Su rostro era bien redondeado y de piel pálida, con una nariz pequeña, pómulos de aspecto delicado y labios de color rojo rosado que sostenían una sonrisa radiante. Uno lo señaló a él y al bebé a su lado. No, no me digas. Una sensación de hundimiento entró en el estómago de Beerus ante esa mirada. Él había visto eso antes. Quienquiera que fuera esta mujer, le estaba dando la misma mirada que su propia madre solía darle al Yachampa todo el tiempo cuando eran jóvenes. Atreviéndose a mirarse a sí mismo, sintiendo que algo andaba muy mal en este momento, Beerus se quedó helado cuando vio su cuerpo. Desde sus brazos y piernas pequeños y rechonchos, hasta sus diminutas manos y pies, y su cuerpo del tamaño de un enano para ir junto con genitales en miniatura que definitivamente no eran tan pequeños lo último que había revisado. Su piel también se tiñó de un tono pálido de blanco en lugar del tono más claro de púrpura que siempre había sido. Esto no puede ser real, n no hay manera de que yo solo. Su rostro palideció al instante, mientras giraba la cabeza, mirando a su alrededor solo para asegurarse de que esto era real y una broma horrible, o un sueño horrible. Todo lo que se encontró con su visión mientras lo hacía, fue la roca de aspecto extraño contra la que la mujer parecía estar apoyada, la túnica marrón que vestía y un acantilado junto a el que conducía a una vista impresionante del cielo azul vibrante a su alrededor, que tenía algunas nubes moviéndose mientras el sol desnudaba la tierra con sus grandiosos rayos de luz. La mujer se rió un poco de sus payasadas, lo que atrajo su atención hacia ella mientras lo miraba con una mirada maternal y amorosa. Muy adorable, dijo ella, su propia voz tan rica como la miel, y con un aire de orgullo maternal, mientras miraba su figura atónita, y luego la del otro bebé que sostenía en sus brazos. Aunque también había una mezcla peculiar de melancolía. Mis hijos, susurró, más para sí misma que para ellos, pero esas dos palabras quedaron grabadas en la mente de Berus tan pronto como las dijo. Fue suficiente para hacerle saber que esto no era un sueño o una mala broma. Todo esto era real. Al darse cuenta de lo obvio que había querido negar, la boca regordeta y ahora más pequeña de Berus se abrió de una manera bastante cómica cuando la comprensión de lo que estaba pasando aquí lo golpeó como una tonelada de ladrillos. El fantasma de las últimas palabras del gran sacerdote flotando de nuevo en su mente. Disfruta tú. Renacimiento, Berus. Comillas a con los ojos muy abiertos por la conmoción y el horror abyectos, más de lo que nunca había sentido antes fuera de su borrado inminente, Berus se quedó sin habla. O mejor dicho, se encontró tan conmocionado por la discordante revelación de que literalmente había renacido como un bebé, que no se le formaron palabras en la cabeza ni en la garganta. Aunque esto último era dudoso de todos modos dado a lo que se había visto reducido ahora. Un maldito recién nacido. Ahí, ahí, pequeña. La mujer, que ahora sabía sin lugar a dudas que era su nueva madre de todas las cosas, lo consoló un poco. Levantándolo un poco y presionando el lado de su rostro en su suave túnica marrón, justo alrededor de su pecho. Descansando su pequeña cabeza contra su pecho izquierdo, que era más suave que cualquier almohada que hubiera usado, pero aún así mantenía un notable nivel de firmeza dentro de su ropa. No hay necesidad de entrar en pánico. Ella le comentó en voz baja, tratando como cualquier madre de consolar a su hijo. Creyendo que su reacción era poco más que estar sorprendido por su entorno y no saber cómo hacer frente a estar vivo todavía. Ella tenía parte de razón en ese caso, solo que no tenía idea de lo aturdido que estaba su mente al nacer por segunda vez mientras estaba completamente consciente de lo que estaba pasando. A través de su sorpresa, Berus miró de nuevo al otro bebé en los brazos de su nueva madre. Uno que claramente había nacido antes que él, pero que tampoco parecía tener un día. No había nadie más aquí aparte de ellos, por lo que eso significaba que el otro bebé también debía ser suyo. ¿Qué significa? Ah, veo que te has fijado en tu hermana. Su nueva madre comentó amablemente, todavía tratando su expresión cómicamente atónita como si no fuera gran cosa. Esta es Estía, querida. Tu gemela mayor. Es su gemelo mayor. Era el hermano menor de alguien ahora. Ahora. Bien, como debo llamarte reflexionó en voz alta, atrayendo su atención una vez más mientras pensaba para sí misma cómo llamarlo, antes de que de la nada, algo pareció hacer clic en su mente. Como si la respuesta le hubiera sido dada en ese momento por una fuerza invisible. Verus. Murmuró, probando el nombre en su lengua, antes de asentir con satisfacción. Sí, eso estará bien. Estía ahí. Verus, mis dos maravillosos hijitos, una tristeza pareció apoderarse de la mirada de la mujer de la nada, mientras su expresión se volvía algo adolorida. Su sonrisa se volvió tensa cuando llevó una mano a su pecho. Un brillo que emaraba de su palma, mientras él pasaba de estar completamente desnudo a estar envuelto en una manta similar a la de Estia. Dejando de lado que ella podría materializarlo de la nada, ya que él había visto cosas mucho más impresionantes hechas por Viz casualmente, tenía que preguntarse a sí mismo. ¿Por qué demonios se estaba molestando tanto de repente? Es como si supiera que algo horrible estaba a punto de suceder y no pudiera hacer nada para evitarlo. ¿Pero qué? Así que, tenías dos de ellos, Día, dijo una voz grave de la nada con una total falta de entusiasmo, atrayendo la mirada de Verus hacia el acantilado previamente vacío, donde se encontraba un recién llegado. Un hombre de aspecto casi fantasmal se paró frente a ellos. Su mirada penetrante se fijó tanto en él como en su nuevo hermano con sus orbes de color marrón oscuro. Una mata de aspecto desaliñado de cabello castaño despeinado que adorna su cabeza, y una pequeña barba. Crece debajo de su barbilla. Llevaba una túnica algo similar a la ahora llamada Ría que le llegaba hasta los tobillos, solo que la suya era más de un tono de blanco y gris. Su estructura era algo musculosa por lo que se podía ver, con bíceps de tamaño decente y lo que parecía ser una guadaña larga y oscura en su mano izquierda. Verus no estaba seguro de por qué, pero solo con una mirada podía decir que este hombre era un problema. ¿Quién diablos era este tipo? Cronos, Ría le devolvió el saludo sin siquiera una pizca de la misma calidez que había mostrado por los dos. Como si toda la alegría hubiera sido succionada de ella. En todo caso, casi sonaba desesperada. Por favor, no hagas esto. Son nuestros hijos, nuestros hijos. ¿Este tipo era su nuevo padre? Cronos se burló. De la mujer, mirándola como si lo que acababa de decir fuera un mal chiste del que debería avergonzarse incluso de decirlo. Como si eso importara. Ya sabes lo que esa maldita profecía predijo a Ría. No puedo permitir que se cumpla. ¿Una profecía predicha? ¿Qué profecía? ¿Qué demonios estaba pasando aquí? Dámelos, Ría. Ahora. Preguntó Cronos, o mejor dicho, exigió con frialdad, mientras su cuerpo de repente comenzaba a crecer, al igual que su guadaña. Si Beerus no hubiera visto la alteración del tamaño antes durante su tiempo como Dios del Universo 7, podría imaginar que se habría resistido a la forma en que Cronos creció a alturas titánicas en sólo segundos. Su tamaño recién crecido de alguna manera no totaliza, o incluso perturba el acantilado en el que residían, ya que pasó de apenas medir más de seis pies de altura a convertirse en un impresionante 25 pies en total. Eclipsando fácilmente a los que estaban debajo de él, cuando se arrodilló y ofreció su mano libre cerca del suelo, que en sí misma era lo suficientemente grande como para envolver todo el cuerpo de Erías y se apretaba. Beerus miró a Ería, mientras Estía seguía durmiendo. Podía ver la vacilación en su rostro. El dolor en sus ojos ante su petición. Por un segundo, Beerus pensó que iba a rechazarlo, sólo para que ella se deslizara de la losa de roca en la que había estado todo este tiempo y, de mala gana, lo colocara a él y a su nuevo hermano sobre la palma del hombre. Lo siento mucho, ella le susurró, luciendo como si quisiera llorar, pero conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir a la superficie. ¿Perdón por qué? Beerus finalmente logró pensar para sí mismo nuevamente, recuperándose lo suficiente de la sorpresa inicial de su renacimiento literal para tener pensamientos algo claros. Una parte de él comenzaba a sentir un poco de pánico por la angustia de su nueva madre. ¿Qué diablos está a punto de suceder? Beerus obtuvo su respuesta rápidamente, cuando el ahora enorme Cronos levantó la mano justo por encima de su cabeza, la cual inclinó un poco hacia atrás, mientras se paraba los labios y abría la boca, su mano comenzaba a inclinarse hacia un lado. Esta vez, Beerus realmente se resistió, sus ojos estuvieron a punto de salirse de sus órbitas, cuando el yestia se soltaron de la mano del titán y cayeron directamente hacia la boca abierta y expectante de Cronos. Aparentemente sin forma de detenerse a sí mismo de este destino absurdo y francamente atroz. Uno que ni siquiera en su ceni como el dios de la destrucción de su universo, le habría deseado a alguien a quien no despreciara francamente, y mucho menos a los meros niños. Solo un pensamiento atravesó su mente cuando fue arrojado de cabeza a la garganta de este bastardo. Oh, tienes que estar.